y muy buenas a todos compañeros como están que dicen y bueno aquí estamos con la tercera parte de si aquí nos hemos quedado la tercera parte de Mekko Kong vamos con las te voy a putear en el no ya nos reciben así bueno siguiente nivel ok esto es otro episodio que a no son 30 30 monedas también iniciamos wow wow perfecto esas cosas que cambres de electricidad que son algo así simulan uy muy bien perfecto a la mierda perfecto vamos bien vamos bien arrancamos muy bien y bueno a ver si en esta parte podemos completar el juego que no sé quién sabe tal vez se extienda otra más u otra más no lo sé no sé pero está largo el juego como pueden ver no está tan cortito ay miércoles miércoles sí no hoy es viernes lo que hiciste también fail toma cuidado con eso cuidado hay que había una moneda ahí ah bueno no me saca chupel que me quedo me quita tiempo nomás bueno eso sí me puedo quejar porque no me gusta que me quiten tiempo uy uy se mato por no sé por joder nomás terras de fuego lol a ver quita muy bien cuidado con esto hay cabrón otro brinco cabrón tenemos aquí está lleno de brinco cabrones aquí ahora cuando termine cuando termine esto encima que te voy a rescatar o sea no te quejes vamos perfecto apúrate caja está perfecto igual que no me alcanzaban pero pues que se apure igualmente cuidado con esto van 27 monedas y aquí como hago así perfecto sin que me toque eso ay no jodas venía con muy buen hp listo bueno estaba tan difícil este nivel yo llevarme a la princesa rango tan estúpido devéntame no vamos a la siguiente ok 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 bueno hasta ahora no pudiste vamos a ver este nivel apúrate llegarle vamos 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 que me electrocuto casi todavía me estoy recordando bueno esto lo estoy grabando seguido de la parte anterior como hice para derrotar el último jefe que derrotamos lo derroté con cero vidas y una barrita de hp eso fue wow eso no me lo voy a olvidar a lo mejor fue increíble mierdas ah cuidado y así me preocupa nada en la gorra con la gorra nadie se mete nadie pero nadie no me toque en la gorra porque con o sea no a ver uy ay no está para esta cabrona no me va a perder tiempo vamos estos brincos que tiene ahí llegan de perfecto idea o como agua y para pincharme está bien cabrón guagos puto también cabrón hay no pincharse ni una sola vez muy ya me bajaron la mitad yo hablando tonteras tonteras pero pero ya me bajaron la mitad o sea cuidado cuidado que puedo quedar carnal arma y por mi culpa encima que asco de lugar ah que mucho fuego por que no te acercas no quiero que me den el cemento ah vamos uh 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 perfecto esto está planeado eh ojo que está todo planificado aquí eh mis estrategias las tengo bien planificadas si tú como no es verdad nadie te cae el cabrón cuidado vente toma ah bueno por acá y bien la canción sensual bueno no pero qué perfecto 30 monedas con 1 con 1 venimos muy rápido dos niveles asi de volada con 1 dhp cabrón me suda ¿Estuvo cerca? ¿En serio? Ok, me sudó, ¿eh? ¿Estuvo cerca eso? Uy, es generoso Se ve Uy, los explosivos ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡Me pincho! Bueno, mejor pincharse antes de que te explote una de esas cosas Creo que te saca más vida ¡Ah! ¡Qué pendejo estoy! ¿Por qué me quedé ahí? O sea ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Brones! ¡Salte! ¡Toma! Muy bien, muy bien Muy bien Este nivel no se ve tan fácil, ¿eh? Este sí que ya se ve más cabrón ¡Me pincho! ¡Me pincho por todos lados! Estoy harto de pincharme Darker debe estar harto ya de pincharse ¡Ya! ¡Dejo de pincharse! Prefiero que te quedes ahí duro antes que pincharte Bueno, no te doy vida Pero tiempo, pero bueno Tampoco tanto tiempo ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Dale con el martillo! ¡No tengas miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Uah! ¡Toma! 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 ¡Perfecto! ¡Otro! ¡Ah! ¡No lo di! ¡No! ¡Me pinché! Bueno, no importa Ya tenemos las bastantes monedas Diecinueve ¡Uf! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Listo! Aquí rápido Aquí no voy a perder HP Porque yo no necesito monedas Y casi pierdo Con las pendejadas Y pierdo ¡Ah! ¡Ay no! Esta parte la que odio Vamos Si lo hacemos tranquilo Ya no es tan odioso O sea, yo que El problema es que yo lo quiero hacer todo rápido O sea ¡Tranquilízate cabrón! Tranquilízate cabrón Que te va a ir muy bien Te va a ir mucho mejor Si te tranquilizas ¡Uy! Ok, ahí lo pasé rápido Y me fue bien O sea Bueno Perfecto entonces ¡Au! ¡Toma! 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 ¿Ya puedo pasar? ¡Ay no! No era el tiempo indicado todavía Perfecto ¡Vamos! 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 Muy bien ¡Toma! 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 Toma Perfecto ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Por poquito Toma desde aquí arriba Muy bien Vamos 25 monedas Me lo completo Me lo completo Lo sé Lo siento Lo siento chicos ¡Lo estoy oliendo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pinche caja! Todo por la pendejada De que lo huelo Y no sé qué Me falta una moneda ¡Toma! ¡Te mato de acá! ¡Oh! ¡No! Si lo completo Muy bien ¡Se va a arrugar el vestido! ¡Se va a arrugar el vestido! ¿Arrugar o arruinar? No creo que es arruinar Yo decía No Arrugar creo Ay bueno No sé No escuché bien Golpea las cajas Para que caigan Sobre Meco Kong Ok A ver qué pedo Este nivel ¿Qué cajas? Tengo que subir por acá Ya me estaba pasando Como un pendejo ¿Por dónde? Toma ¿Y dónde está Meco Kong? ¿Pero qué? ¿Cómo llegó esa? Ahí está el pincho ¿Qué ha pasado? Ok No me digas que gasté Las cajas de gratis ¿Verdad? Toma ¡No le doy! Ok Este es un buen plan Uy Deja de hacer esas mamadas Ah Cuidado con el tiempo Cabrón Ojito con el tiempo Que se me va Toma Eso es Quédate aquí abajo Chico Toma No le doy Todo porque Hace como Tarzán El cabrón Y hace que no le dé O sea Le sirve Y no le da Oh En la cabeza Muy bien Deja de molestarme Vamos Vamos Que se me va el tiempo Se me va Se me va el tiempo El tiempo corre Ahora sí Oh Cabrón Que eres Ah Si no me pincho Te mames Que chico Toma En la cabeza ¿Cuántas veces Te tengo que golpear? No me jodas Que me caigo Vamos Ahí está No No Dale bien A la caja No Que mames No Ya la cagué Cabrón O sea No Ahora sí Perfecto ¿Cuántas veces Le tengo que golpear? Ah Ahí está La barra de HP No me va a dar el tiempo Todavía le queda un buen Y yo estaba diciendo Ay ¿Cuántas veces Le tengo que golpear? Ahí tengo la barra de HP Toma En la cabeza Uy 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 Ay No sé si me alcanza el tiempo HP Si no hago pendejadas Sí Aunque es difícil en mí ¿No? Toma Uy Uy Ay bueno Tengo otras vías todavía Bueno Este HP no está tan difícil Tengo más vías Incluso todavía Así que Creo que No está tan difícil El otro estuvo más difícil El que lo completé Muy a huevo ¿Cómo esquivó? Ay que aburridísima Llévame por un café Vente para acá No 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 Con esta Con esta te doy No Con esta no te doy Pero que cabrón eres Toma Eso te tenía que haber dado Por ¿Cómo hago para que le dé? Ahora sí No No me ha gastado el tiempo Bueno Tengo otra duda Aunque se lo va a restablecer un poco Pero Vamos Que lo completé toda la primera Que no quiero perder tiempo Dale 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 Ahí está Toma Me caigo ¿Por qué me caí? ¿Por qué me caí? Qué cagada ¿Por qué me he caído? Ahora se restablece toda la HP ¿Verdad? Espero que no Caí bien mamón No Perfecto Bueno No es difícil este Este jefe No si se tiene vida Si no pues Bueno Ahí me caí Porque no llegué Uh 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 Joder A ver Vamos Vamos Ahí está Vamos que No Con esta no te doy Toma La cabezota Ahora no me caigo Cabroncito O cabronazo Mejor dicho También Hay el mamado No 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 Qué cagada Qué cagada hice Se me cae encima Pronto encima Hará daño Tal vez Oh Qué pedo O sea Cómo se mueve Este aquí abajo No 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 me toques Ahí está No me toques Cabrón Te prohíbo Te voy a tocarme Ahí está No es tan difícil Darle como parece O sea No es tan fácil O sea Si no le das en la cabeza No funciona Qué mamadas Quédale en la cabezota Ahí A ver No Eso ya no te voy a dar Ah Qué cago Vamos Ahora sí Lo reviento Perfecto Perfecto Cabrón Nueva palabra LOL Cómo quedó ahí derretido Y bueno Está hecho de No quiero dar detalles Aunque ya sabe No Vamos a A ver Qué onda Ya Ya Creo que lo he completado Ok Lo completé Y bueno Hasta aquí lo dejamos Está todo cochino El chaparrito Así Así nos recibe Te he salvado Cabrón Y así me recibes Bueno Muchísimas gracias por ver Pensé que tal vez Durara más esta parte Pero bueno Fue el final O sea Yo hubiera puesto Tendría que elegir Pondría el jefe que maté Con uno de HP En la edición anterior Porque es tan más fácil O sea Está muy fácil Para el jefe final No sé Pero bueno Me despido Hasta la próxima Este no ha sido Un video Largo Como los anteriores Bueno Largo ¿Me entienden? Terminamos Muchísimas gracias por ver Fue muy divertido Hacer estos videos Espero que ustedes También se hayan divertido Mucho Denle like al video Si les gustó Compártelo con sus amigos Conocidos Con toda la gente Que ustedes quieran Compartir este video Pues Bienvenido sea Así que bueno Me despido hasta la próxima Si quieren Se pueden suscribir A este canal Van a tener diversión Todos los días Todos los días Nuevos videos Así que Se van a divertir mucho Así que No se van a arrepentir De suscribirse A este canal Me despido hasta la próxima Muchas gracias por ver Bueno Terminamos el juego De Meco Kong En tres partes Hasta la próxima Y bueno Adiós Creo que no nos ha ido Nada mal en el juego Me despido Hasta la próxima